¡Atención Canelones! ¡Atención Uruguay! 4 y 5 de marzo vuelve la gran fiesta del Mercosur. 29 edición del Festival del Gaucho a Pista Tala. Esto está dentro de lo que es el turismo de eventos, en este caso 4 y 5 de marzo en Tala, este importantísimo, histórico Festival del Gaucho, donde hay diversas ofertas de espectáculos, payadores, pruebas de rienda, jineteadas, gastronomía, almuerzos criollos, también una muestra comercial y artesanal, además de un escenario, dos escenarios, perdón, con grandes espectáculos. Y bueno, de este tipo de eventos, por suerte se multiplican cada vez con mejor calidad en distintos departamentos, en distintos pagos, y todos estos hacen un movimiento que se traduce en mayor turismo. Fíjense que los datos que obtuvimos de la Big Data de Antel del año pasado, del 2022, nos indica que el movimiento interno, el turismo interno, ha crecido en todos los departamentos, excepto en cuatro. Los datos que también nos hacen llegar la Corporación Nacional Vial del Movimiento de Vehículos, nos muestra que creció en el año 22, casi un 20% el movimiento registrado a través de los distintos peajes. O sea que tenemos más turismo de no residentes y también más turismo interno, y eso seguramente se va a traducir en los datos que vamos a dar cuenta al final del primer trimestre de este año.